Muy buenas tardes amigos de Play Pro, estamos en el campo, el home, casa de los Linces Lomas Verdes, listos para presenciar el encuentro. Esta semana, los Linces Lomas Verdes reciben al equipo de los burros del Politécnico Nacional. Se acaba de realizar el volado y se ha decidido el kick-off, el lado del campo donde iniciará cada una de estas escuadras. En esta juvenil, la U-17, en Onefa 2016, termina ceremonia de capitanes y nosotros nos vamos de lleno a las actividades del encuentro. Preparado el equipo del Politécnico, dará ya inicio con el kick-off. El equipo de Lomas Verdes, ven con el listos derecha, listos izquierda, a poner en juego este primer cuarto. Patada, que ya está votando en favor del número 12, que la toma por parte de Burros Blancos. Regreso hasta cerca de la yarda, 13, 14, por donde va corriendo uno de los oficiales. Es una primera oportunidad para Burros. Es una primera oportunidad para los del Politécnico Nacional. Primera serie ofensiva que se llevará a cabo en este encuentro. Ahí está la primera serie ofensiva para el equipo del Politécnico. Está la cadena en la yarda, 14. Para este primer drive hay tres receptores en la formación. Jugada que viene por el lado derecho, el pase al centro, rápido, completo. Los del Politécnico ya tienen la primera oportunidad. Una segunda, aunque el dado marca cuarta, es primera oportunidad. Segunda vez que los Politécnico tienen este primer down en lo que va del encuentro. La primera jugada, les dio el primero y diez. Y con este acarreo, el equipo de la Universidad del Valle de México detiene atrás a los Burros Blancos. Dejando pérdida de yardas. Se marca segunda oportunidad. Ahora son aproximadamente 13 yardas por avanzar para Lomas Verdes en la defensiva. La ofensa la lleva el equipo del Politécnico. Hacia atrás, el mariscal de campo, le cae la presión. Tiene que salir por piernas, no logran detenerlo. Trata de lanzar el envío, el pase completo y de una jugada rota consiguen ese primero y diez. Preparan primera oportunidad los del Politécnico. Se toman su tiempo para sacar la jugada. Ahí están los de Guindy Blanco. Recibiendo nuevas indicaciones desde la banca. Moviéndose bien, el número 23 del Politécnico va a lograr llevarse el oboe de seis yardas hacia adelante. Segunda y cuatro solamente por avanzar. Maruquín se mantiene como mariscal de campo. Ahora se coloca una formación con tres receptores abiertos por la derecha. Prepara el conteo para los linces a la defensiva. Jugada otra vez rápida y número 82 consigue mover la cadena. Pero hay un castigo en el terreno de juego. Marca hombre ineligible en contra de los Burros Blancos. Para así colocar una segunda oportunidad. Con nueve yardas por avanzar para el equipo Politécnico. Prepara la defensiva el equipo de la UVM. Burros cambia los triates por el lado izquierdo. Jugada que va por el centro. Número seis detenido de inmediato. Va a perder una yarda y dejará la segunda oportunidad un poco más largo. La tercera ya dice el oficial. Se acomoda el dado para esta oportunidad del Politécnico. Se toman su tiempo los Burros Blancos tratando de sacarle el castigo a la defensiva. Alargan bien hacia atrás. Número quince. El pase al centro es incompleto. Número ochenta y uno no pudo quedarse con esa recepción. Situación de despeje para el Politécnico. Se quedan con última oportunidad. La altura de la yarda cuarenta y uno. Con un solo regresador manda el equipo de la UVM Lomas Verdes. Jugada que llega a cubrir el equipo especial. Hay recepción ya por parte del fielder de los linces. Llega la cobertura para que quede finalmente detenido en la yarda cuarenta y dos. Desde ahí los linces tendrán su primera feria ofensiva. Hombre, no miento. Jugada que sale para linces. Una infracción en el terreno de juego. Por lo que tienen que iniciar a esta altura. Se acomoda la ofensiva de los linces Lomas Verdes. Jugada que va por el centro. Tratan de salir por piernas. Pero no hay nada. Ahí está la oportunidad para Lomas Verdes. Pase que es incompleto, dice el oficial. Ahora los linces tendrán que entregar en cuarta oportunidad el Ovoide. Burros ya coloca a su regresador. Muy cerca de la yarda treinta y cinco de su propio territorio. Patada alta. Un poco corta que va a quedar en territorio neutral. Al parecer en la yarda cincuenta es donde está parado el oficial. Ahí abandona el terreno de juego Lomas Verdes para la primera oportunidad de los Burros. Preparándose una primera oportunidad. Burros en una excelente posición de terreno en la yarda cincuenta. Iniciarán esta serie ofensiva. Formación cargada hacia el lado izquierdo. Hay cuatro receptores abiertos. Tres por el lado derecho. Uno solo por el otro lado. Número cinco. Número quince. Corrección haciendo ya el conteo para sacar la jugada. En el pase. Hitch completo. Número ochenta y dos. Se queda con esa recepción. Pero no va a haber mucho. Tal vez una yarda de ganancia para el equipo politécnico. Segunda oportunidad. Nueve yardas ahora por avanzar para los linces. Prueba de escopeta. Hacia atrás. Busca. Encuentra ya el receptor. El pase interceptado. Allá viene la defensiva de los linces. A tratar de llevárselo Boydes al otro lado. Y consigue el máximo avance en la yarda cuarenta y siete del territorio de los burros. Así el equipo de Lomas Verdes tendrá la primera ofensiva. Te digo la primera ofensiva. Es la primera oportunidad en esta serie ofensiva. En la yarda treinta y siete. Donde se coloca el ovoide. Dice el oficial. Jugada que sale por tierra. Es personal. El mariscal de campo. Encontró el hueco para llevarse tres yardas de ganancia. Segunda. Coreback de mano. Tiene corredores en el backfield. Viene resbalada por el lado derecho. Buscando el hueco. No va a encontrar nada. Van a perder yardas ahora los linces. Segunda. Hacia atrás. Coreback. Lo presiona. Va a ser capturado por la defensiva. Bola que no es perdida. Ya había hecho Dan la jugada. Dejando tal vez una yarda negativa para el equipo local. Burros detiene. En esta oportunidad los linces. Van a entregar el ovoide. Patada que abandona el terreno del juego. Veamos lo que dicen los oficiales. Donde será el máximo avance. Para que se coloque la primera oportunidad del Politécnico. Primero y 10. Burros. En la yarda 14. Donde está colocado el dado. Para esta ofensiva. Blanca y guinda. Ficha bien la bola. Ya baja el perímetro. Sigue avanzando. El jugador del Politécnico se llevará a media distancia de ganancia. Segunda. Con 5 yardas por recorrer para la escuadra del Politécnico. Acomodándose el corredor. Cambia la estrategia a los coaches. Así se quedan 4 receptores en la formación. Número 23. Abriéndose el hueco por el lado derecho. No le va a alcanzar al parecer para la primera oportunidad. Veamos que dicen los derrayados. Tercera oportunidad. Para los burros blancos. Es primera oportunidad. Corrección. Se marcó el primero y 10. Así se quedan en la yarda 24 con este avance. Segunda. Siete ahora para avanzar para los del Politécnico. Doble gemelo en la formación ahora para el Instituto Politécnico Nacional. Hacia atrás Corrección. Me encuentra. Pero no va a ir muy lejos. Aunque con ese avance parece que se iba a conseguir otra primera oportunidad. Burros. Ha movido nuevamente la cadena. Y están ya preparándose con otra oportunidad. Ahí viene el avance. Para los burros blancos detenidos de inmediato. Segunda. Ahí invasión defensiva. No marcan nada los oficiales. Preparan burros esta jugada. Pero se tardaron. Se dio demasiado el corredor. Lo llegan. Lo detiene ya la defensiva del Valle de México. Con esa jugada anterior finaliza el primer cuarto del encuentro. El marcador está cero para burros blancos. Cero para los lincees de Lomas Verdes. En esta conferencia U17. Las juveniles de Onefa 2016. Ahí con los burros. Se coloca el lado con la primera oportunidad. Coloca hombre en movimiento. Cuidado que viene por el lado derecho. Tiene el pase al centro. Es completo. Y los del Politécnico. Tienen la primera oportunidad nuevamente para ellos. Vienen los burros blancos. Otro primero y diez en el emparrillado. Están ya ante el territorio de los lincees Lomas Verdes. Jugada que viene por el centro. No hay nada. Afortunada la defensiva de Lomas Verdes. Deteniendo la línea de golpeo al jugador del Politécnico. Una segunda oportunidad. Con menos de diez yardas por avanzar para los burros blancos. Morros colocándose en problemas para esta serie ofensiva. Van a colocar con una tercera oportunidad. Y nueve yardas por avanzar. Hacia atrás. Coreback busca largo. Tiene presión. Va a buscar la salida por aire. Pero no encontró las manos del receptor. El Politécnico a preparar. Cuarta oportunidad. Situación de despeje para los burros. Ahí está la entrega. Patada que va a dejar pasar el equipo de Lomas Verdes. Y tendrán la primera oportunidad en su propia yarda 20. Número diez. Linces. Dando por unidad. Linces. Cinco receptores en la formación. Hombre en movimiento. Jugada que viene por tierra. El número uno es perseguido ya por la defensiva de burros blancos. Solamente lo dejan regresar hasta la línea de golpeo. Primera. 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 Es tercera. Corrección para los Lomas Verdes. Ahora es cuarta oportunidad. Despeja Lomas Verdes. Pasada que abandona el terreno del juego. Dejando así primera oportunidad para el Politécnico cerca del mediocampo. Ahí está la primera oportunidad para el equipo del Politécnico. La yarda 47 de su propio territorio. El pase es incompleto. Y así los burros blancos se jugarán una segunda oportunidad. Unas diez yardas por avanzar para el equipo del Politécnico. Segunda oportunidad. Burros blancos lo mantiene el número 15 en los controles. El pase es que le intercepta nuevamente al equipo del Politécnico. Y es la segunda entrega que tiene en el encuentro. En el encuentro 10. En el encuentro 10. Vinces. Se va a los Vinces con el primer touchdown del encuentro. Intento de punto extra. A la nueve como pateador. La patada es buena y el intento se queda ya. Para el equipo de Lomas Verdes colocando en el marcador 7 puntos. Para ellos 0 todavía. Para el Politécnico en el segundo cuarto del encuentro. Para Anquikov los Vinces. La alta profunda que va a tomar en la yarda 15. El fílder del Politécnico Nacional. Preparan el primer 10 para Burros. Jugada que va por el lado derecho. Número 6 con el avance. Segunda oportunidad. Dos yardas por avanzar para el equipo Politécnico. Personal del Mariscal de Campo. El máximo avance lo está llevando al primero y 10. Ahí está la serie ofensiva. Para el equipo Politécnico. Primera oportunidad. Hacia atrás número 15. Busca la opción. El pase es completo. Los Burros Blancos van a ganar otras cuatro yardas. No muestra la segunda oportunidad. Formación cargada hacia el lado izquierdo. Van por el centro. Los Burros Blancos encuentran el hueco. Y otra vez. Primero y 10 para el equipo Politécnico. Cuapuaco avanza. La ofensiva guindis blanca. Ya se encuentran en territorio de los Vinces. Yardas 47. Yardas 47. Esa primera oportunidad en el terreno de juego. Yardas 30. El territorio que defiende el equipo de Lomas Verdes. Ahí está la segunda. Unas 10 yardas por avanzar. Tercera. Pero es malo. Ya van los... El Politécnico. Tratando de salir con el Mariscal de Campo. Es tercera. Realmente Paz interceptado Y los vinces Ya han robado tres bolas De las cuales una Ya se convirtió En una anotación También hay un pañuelo en el terreno de juego Colocar primera oportunidad para los vinces Y ahora 21 Donde está el logode Una oportunidad misma Casi 10 yardas por avanzar Otra vez Los de Lomas Verdes Van a convertir esta bola Robada en 6 puntos Miento de punto extra Miento es bueno La patada es buena Ya son 14 puntos La diferencia en este segundo cuarto Listo el kickoff Va a entregar el ovoide El equipo de Lomas Verdes La patada Que va a tomar el fielder Con un poco de problemas Ahí viene el regreso del Politécnico Coloca Esa primera oportunidad Por el Politécnico De verdad 26 Por tierra Pero no hay muchos Tal vez detenidos En la línea de golpeo Segunda El máximo avance Dizan los oficiales Seguro un par de yardas De ganancia Pase completo Ya va acelerando El jugador del Politécnico Y así se lleva En un excelente avance Más de 60 yardas Para este touchdown Intento de punto extra Número 91 Como pateador La patada Es buena Y así ponen Sus primeros 7 puntos Los del Politécnico Con la diferencia Todavía favoreciendo A Lomas Verdes Con 14 Estos 7 De los burros blancos Dejan Ya este segundo Cuarto del encuentro Preparan el kickoff Todos los Politécnico Primera oportunidad Yardas 32 Listo el subatazo Del oficial Para reanudar Las actividades Ya viene la jugada Para los linces Pase del lado derecho Es completo Número 15 Quedándose con esa recepción Segunda Oportunidad Los linces En problemas Van a capturar Al mariscal De campo Pero sale bien Por piernas Dos minutos En este primer medio Una oportunidad Para el equipo De Lomas Verdes 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 La segunda oportunidad es para los linces La tercera oportunidad es para la corrección Por avanzar para los linces Por el back, allá va en la personal Hace atrás por el back, sale la jugada rápido, presionado nuevamente Pero tiene buenos movimientos, recuperando Yaros en esta jugada Vinces, mantiene la ofensiva en el terreno de juego Pasen el día, y por poco, baja el receptor La cantidad de yardas por avanzar para el equipo de Lomas Verdes Pasen, que es bien completo Está lista la oportunidad para el equipo de Lomas Verdes Tiene todavía nueve yardas por avanzar Hay silbatazos de los oficiales Un pañuelo en esta jugada Explica un castigo en contra del equipo local Repite la oportunidad Cinco yardas más atrás El pase con el número uno completo Encuentra ahí al frente a la defensiva de Burros Blancos Que lo va a dejar con una corta ganancia Burros tiene la primera oportunidad Se quedaron en la yarda 37 de su propio territorio Después de que se la juega el equipo de Lomas Verdes Número 15 colocado en el backfield Tiene cuatro posibilidades aéreas Uno de ellos en movimiento Va jugada por el tierra Atacando los huecos del lado izquierdo Los del Politécnico van a lograr conseguir otro primero y diez Se mantiene primera oportunidad para el equipo del Politécnico Los blancos van a tratar de empatar el encuentro antes de irnos al descanso Quedan cuatro receptores ahora en la formación Jugada que va con el número seis Atacan por tierra Allá va la presión defensiva de los dulces Y va a ser detenido Tal vez con unas tres yardas de ganancia Pero ya no hay más en este primer medio Nos vamos al descanso El marcador indica que son catorce puntos para los linces Siete para los Burros Blancos en esta juvenil ONEFA 2016 Bueno ya estamos listos para dar inicio a este tercer cuarto del encuentro En la conferencia de 17 años en las juveniles de ONEFA Los Burros Blancos Se miden al equipo de los linces de Lomas Verdes En el regreso por parte del equipo de los linces Jugada que se está deteniendo ya en la yarda 21 Para que en ese punto el equipo negro y rojo tenga primera oportunidad Primera oportunidad yarda 21 para los linces Orebak presionado Va a buscar jugada aérea Trata de regresar un receptor El pase que es incompleto Número 15 logró llegar a la cita con el Oboide Y así completar esa recepción Viene jugada por tierra Allá viene el equipo de Lomas Verdes Que ponen oportunidad los linces Segunda y ocho Castigo en contra de la defensiva de Burros Blancos Pase nuevamente en la misma zona Es incompleto ahora Un poco fuera de los oficiales El castigo se aplica en contra de los Burros Blancos Y se quedará Ya la oportunidad En el terreno de juego en favor del equipo de Lomas Verdes Y esa tercera oportunidad se ha aplicado el castigo en contra de los Burros El pase es completo Llevan los de la UBM para mover la cadena a territorio del Politécnico Rápido colocándose el equipo local Con esa primera oportunidad Pase Kitsch por el lado izquierdo completo El envío así colocando otra buena carrera para el equipo local En contra de los Burros Blancos Hacia atrás El intento de punto extra Patada alta Es buena Dejando así 21 puntos ya para el equipo local 7 todavía para Burros Blancos El tercer cuarto del encuentro de esta categoría under La categoría que está jugando en estos momentos El 85 de Lomas Verdes es el encargado de entregar el ovoide Listo derecha, listo izquierda Allá va la entrega Para el equipo del Politécnico Una patada corta que va a buscar el fielder Ya la tiene número 12 Viene con el regreso Va buscando la cortina de bloqueados Llega el equipo especial Lomas Verdes para detenerlo Con un máximo avance Tal vez de unas 10 yardas en ese regreso Prepara primera oportunidad para el Politécnico yarda 25 Donde se coloca el ovoide El número 15 Se mantiene en los controles para esta ofensiva Blanca y Guinda Y los del Politécnico están agarrando velocidad por el lado derecho Y se le está escapando a la defensiva Para conseguir la primera oportunidad nuevamente en favor de los Burros Blancos Tiene jugada el Politécnico yarda 38 Donde está colocado el ovoide Prevac se mantiene de escopeta en esta formación Ahí se entra un poco alto la toma el corredor Allá viene el número 5 de los Burros Blancos Buscando que le abran el camino Pero no encontró por donde van a tener que retroceder Tres, cuatro yardas donde está parado el oficial Para quedar con el dado con una tercera oportunidad Largan la jugada los Burros Blancos Largan la jugada los Burros Blancos Tratan de salir en esta tercera oportunidad con 13 yardas De ganancia para poder mover la cadena y el dado a la primera oportunidad Prueba hacia atrás Busca, encuentra el receptor en el centro El pase que por poco se lo lleva otra vez la defensiva Sale la jugada, es despeje para los Burros Blancos Va a haber regreso para el equipo local Así dejan salir el ovoide del terreno de juego Con cerca de la yarda 37 Lince, primera oportunidad Exactamente en la 37 es donde se coloca el ovoide para esta serie ofensiva Resbalada por el lado derecho No va a haber mucho para los Lince Hacia atrás, corre back Y el pase flotado hacia el lado derecho Es incompleto El castigo en contra de Burros Blancos Queda primero 10 automático para los Lince La yarda 46 Rápido y sin reunión se coloca la ofensiva del equipo local Trataban de sacar el castigo y están consiguiendo Que se aplique una infracción en contra de los Burros Blancos El pase no ha salido de sus manos y no lo podrá hacer porque ya ha cruzado la línea Pero el máximo danse se va a quedar con el equipo de Lomas Verde Lince Va por la primera oportunidad Jugada que viene por tierra y no va a haber mucho Tal vez unas 2 o 3 yardas Segunda y 8 Hombre ineligible en zona de pase en contra de los Lince Un castigo que se marca en la jugada anterior No se aplica, se queda la intercepción para el equipo del Politéclico Con primera en la yarda 14 Inicia la serie ofensiva Con su tiempo Los Burros Blancos Tratan de salir por aire El pase completo Moviendo bien las piernas este receptor Sigue hasta la yarda 35 Primera Vinces Viene a los Burros Blancos en la yarda 35 Territorio Politécnico Van por aire Pase rápido Completo con el número 85 86 Corrección La formación de doble gemelo es como saldrá esta segunda oportunidad Se ha interceptado y otra vez La defensiva haciendo un buen trabajo robando el ovoide Primera Los Linces van a tratar de aumentar la diferencia Segunda oportunidad Lince Llevan a presión defensiva Correbac suelta el envío El pase completo Se va a ir Va a tener primer gol para el equipo de Lomas Verdes Nueve gol en la cinco para Lince Guarda que va por tierra No va a haber Más de una yarda para Lomas Verdes Segunda oportunidad Segunda oportunidad Vinces hacia atrás Buscan la Jugada la defensiva El pase que es incompleto Tercera oportunidad Prácticamente las mismas cuatro yardas para la anotación Tendrá Cuarta oportunidad Situación de gol de campo El centro es bueno pero la patada no será buena para los Linces La primera oportunidad para Burros Blancos Que se salvan De que les aumente la diferencia en el marcador Se coloca en la yarda 20 La ofensiva de Burros Blancos Con esa primera oportunidad después De que detuvieron al equipo de Lomas Verdes Segunda Para los Linces en la defensiva Hay que parar otras tres veces Y ya Retomarán nuevamente ellos el control de los Ovoides Con este pase incompleto finaliza ya el tercer cuarto del encuentro El marcador está a 21 Para el equipo de los Linces 7 para el equipo del Politécnico Los Burros Blancos En esta juvenil doble A Juvenil de Otoño 2016 En Onefa Listo Los Linces Tienen Ya en tercera oportunidad a los Burros Blancos Ya en tercera oportunidad a los Burros Blancos El equipo del Politécnico Es primero y diez Tampoc Segunda oportunidad Un 6 yardas por avanzar para los del Politécnico Busca la opción larga, pero ya lo presiona la defensiva Encuentra el receptor, el pase completo Y los linces detienen Pero Burros ya ha conseguido la primera oportunidad Hay un castigo Que dice el oficial De tratar de conseguir El primero y 10 Los regresan 5 yardas por un hombre ineligible Y con esta captura van a perder aún más Tercera oportunidad Hacia atrás Burros Tiene la opción con la pantalla Allá va el receptor moviendo bien las piernas Pero es detenido antes de que pudiera ganar más de 2 yardas Las cuartas para Burros Van a tener que entregar el ovoide Sale la patada alta Profunda Que busca el fielder La toma en la yarda 38 Y ahí viene el regreso Para el equipo de Lomas Verdes Primera oportunidad para el linces Un castigo en su contra en el regreso Por lo que van a tener que iniciar en esta posición Yerda 45 de su campo Comoda la defensiva de Burros Blancos A tratar de detener esta segunda oportunidad Linses tiene 5 yardas por avanzar Pase en el viado Para dejar tercera en el lado Tercera Hacia atrás Foreback Busca Encontró receptor En pase que es interceptado Y ahora le toca a Burros Blancos Llevarse su goide Número 4 Se queda con el robo Hombre no y viento Número 21 Saldrá como tercer receptor Por el lado de izquierdo Segunda oportunidad 10 yardas por avanzar Para Burros Ahora va aquí en el receptor En pase lo baja Bien completo Para primero y diez del Politécnico Burros tiene primera oportunidad Hay pañuelos Procedimiento ilegal De Burros Blancos Retrocede en 5 yardas Repite primera oportunidad Ahora con 15 Para avanzar Para el equipo de Zacatenco Correback Busca por donde Ahí viene el equipo defensivo A tratar de detener Y va a ser capturado Muy atrás Segunda y larguísimo Más de 20 yardas por avanzar Para los del Politécnico Número 15 Allá va lanzando Lo voy a lo más profundo El pase es incompleto Tercera oportunidad Tercera oportunidad Tercera oportunidad Centro y es en el aire La patada Va a buscar el fielder Pero parece que no van a regresar Porque ya es tocada Por el equipo Politécnico Primera Reback De escopeta Guarda 21 Donde se queda El máximo avance Vinces Va por la segunda oportunidad Pañuelos Veamos que marca el oficial Pero pesado en contra De la ofensiva De los Vinces Tienen que regresar 10 yardas Tercera oportunidad Vinces Está a 12 Casi 13 yardas De conseguir el movimiento De la cadena Vinces Cuarta oportunidad Va a despejar Ahí está La entrega Patada alta Que va a dejar pasar El equipo del Politécnico Primera oportunidad Burros Blancos Llega a 24 Donde Ahí Fue tocado A lo voy Para la ofensiva Del Politécnico Reback Viene en personal El hueco Está abierto Sigue avanzando Lo brinca Al defensivo Pero Ahí es detenido Tres yardas adelante Primera oportunidad Primera oportunidad De atrás Dos Vinces A defender Pero el pase es Incompleto Segunda para Burros Segunda para Burros En reunión se coloca La ofensiva Se le cae la bola El mariscal de campo Bola perdida Que dejará Última oportunidad En el terreno de juego De recuperar el oboe Del equipo de Lomas Verdes Prácticamente Ya estaría finalizando El encuentro Es cuarta oportunidad La pantalla ya viene Con el número 23 Tiene el espacio La primera oportunidad Es para Los Burros Blancos Rápido colocándose No tienen tiempo Apuran la ofensiva Los del Politécnico Ahora va Sale de la bolsa De protección Busca la opción aérea El pase Que es completo Primera para Burros A largo El pase Que es incompleto Vienen los Burros Con segunda oportunidad Pierde el oboe Del mariscal de campo Suelta el brazo El pase Que es interceptado Y hasta aquí Va a finalizar esto Los linces Seguramente Solamente Pondrán rodilla En piso Para que finalicen Los últimos segundos Ahí están los linces Preparando Para colocar Así la rodilla En el césped Una vez más Harán lo propio Y así finaliza Este encuentro El marcador Se queda Con 21 puntos Para el equipo De la UVM Lomas Verdes 0.7 Para el equipo Visitante Los Burros Blancos Del Politécnico Nacional En esta Juvenil Doble A Onepa 2016 La Juvenil de Otoño Desde el campo De Lomas Verdes Aquí en la UVM Nos despedimos Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima De la Florian Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias.